...como sueño que se sentaba en esas mismas escaleras que tuve ahí, a escribir sus canciones, a soñar con viajar el mundo, a ser una persona grande para sacar su familia hacia adelante, y ser alguien en la vida. Y hoy en día te puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año pasado, gracias a Dios, y te traje mucha alegría, gracias a ustedes. Pero le digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el tipo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, mis hijos no podían ver, yo no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, le hice daño a otra muchacha que me hizo y me aceptó tal y como yo era, y hoy en día no sé a veces cómo poder tener a mis hijos juntos a la vez. Y muchas cosas impiden el ego, el rencor, el dolor, y todos los días lo sufro. ¿Y usted sabe lo que le voy a decir? Usted está tiendo. Si usted me está escuchando, usted escucha este mensaje. No crea que Parruco se quito y es que se convirtió y es el más religioso. No, es que Parruco tuvo un encuentro con Papá Dios y lo hizo jugar el mundo. Me sale el piso y me dijo, recuérdate de dónde te saqué, recuérdate de dónde me pedí. Y créanme, no es fácil yo pararme aquí de nuevo, sabiendo todo lo que me ha pasado en mi vida. Pero hoy en día puedo decir que Dios está brenando conmigo. Hoy en día puedo decir que no importa lo que pase en tu vida, aunque tú te derrumbas y te rompas, Dios te ama así tal y como Él. No tengas miedo, todos somos pecadores, lo dice en la Biblia, aquí no hay ninguno bueno, ninguno bueno. Y si a mí me recogió roto, siendo un mujeriego, siendo un tipo infiel, siendo un tipo soberbio de ego, que me creí mis ojos. Siendo un tipo que me creía mi propia mentira, que porque mi canción estaba número uno. Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones, que le decía a la gente en Pepa, te tomo una pastilla para que seas feliz y brinque y vive la vida a tu. ¿Tú sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. Sabrá Dios cuántos de sus hijos le hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirle que me perdones como ser humano, porque el amor empieza por el perdón. Quiero aprovechar este momento, porque así como Dios me ha dado oro, y San José también le ha dado oro.